El primero de ellos es que efectivamente estamos hablando de un ataque cibernético en la página del Instituto. No es una cuestión de algún error técnico, eso ya lo descartamos, entonces estamos frente a un ataque netamente cibernético. En segundo punto comentarles que las áreas técnicas del Instituto están todavía trabajando para restablecer y volver a la normalidad este tema. De tal manera, eso se los comento porque posiblemente en las próximas horas continúe fuera de servicio la página del Internet. En tercer punto comentarles que toda la información está salvaguardada, la página del Instituto es meramente informativa, ustedes la conocen perfectamente bien, de tal manera que no tiene ninguna relación con la situación del registro de candidatos. Simplemente lo que está generándose es que no permite la navegación natural de cualquier usuario en nuestra página de Internet. En cuarto punto comentarles que se está generando una carpeta técnica, un expediente técnico, a efecto de poder dar vista a la policía cibernética y que tome cartas en el asunto de estos hechos que pues a todas luces parecen ilícitos, ¿no?, irregulares. Los movimientos inusuales comenzaron el día de ayer en la página de Internet. Prácticamente a las nueve de la noche más o menos las áreas del Instituto empezaron a detectar actividad inusual en el funcionamiento de la página. Funcionaba pero con algunas anomalías que empezaron a documentar y empezar a descartar de qué estábamos hablando, ¿no? Hicimos vista en este protocolo de seguridad a la empresa que nos proporciona el host o el dominio de nuestra página de Internet. Es la empresa llamada Neubox. Y bueno, pues la empresa junto con las áreas técnicas del Instituto en este trayecto, pues empezaron a documentar qué estaba sucediendo. Alrededor de las dos de la tarde, más o menos, pues la coordinación informática del Instituto y el proveedor de servicio implementaron todo este procedimiento a través del cual se garantizó la recuperación de toda la información que estaba o que está todavía en la página de Internet. Bueno, mencionas reiteradamente, mencionas reiteradamente que es una situación de llamar la atención y de desestabilizar. ¿De quién sospechan? ¿De quién sospechan? ¿De algún grupo? ¿De alguna persona? ¿De algún partido? Y sobre todo, la situación de poner una suástica o una cruz tipo suástica, frases en alemán, frases en alemán, ¿a dónde llevarían? Y el segundo, reiteradamente, nos informas durante los procesos electorales, durante la jornada electoral, que la página del PREP tiene intentos de hackeo, tiene intentos de intrusión, intentos de ataque. ¿No es este un aviso? ¿No es este un aviso que ya ve las cenas un poco más afinadas, como decía Jennifer hace un momento, para no permitir que se metan al PREP el día de la elección? Gracias por... Sí, bueno, es una llamada de atención, sí. Debemos de tomar las circunstancias que están pasando con una enseñanza, obviamente. Tanto vamos a hablar con la empresa que va a estar, es responsable de la implementación del PREP, de esta circunstancia, lo vamos a poner en antecedente, con todo, y que no tengan absolutamente nada que ver los sistemas de ellos con los de nosotros, pero, pues bueno, debe de tomarse en cuenta para lo que viene. Y claro que sí, vamos a tomar medidas, eso sí es, sin lugar a dudas. Ahora, el contenido del mensaje, la verdad, Mario, pues soy sincero, no he tenido la oportunidad de estarlo analizando. Ahora sí que la tipografía, los colores, el mensaje implica, incluso tampoco he tenido chance como para analizarlo. Pero creo que aquí el objetivo del mismo, pues es primariamente tomar medidas para restablecer el servicio y que también evitemos que vuelva a suceder una cuestión como esta. Vamos a incluso a contratar seguridad adicional, eso hablo internamente y no tiene nada que ver con el PREP. El PREP se maneja distinto, con candados de seguridad distinto. Incluso, recuerden que tiene hasta el apoyo de un ente auditor que está verificando precisamente también la parte de la seguridad de los sistemas del propio PREP. Nosotros, por nuestra parte, pues bueno, vamos a contratar los servicios adicionales que garanticen, pues que no nos vuelva a pasar una circunstancia como esta, que sin lugar a dudas reconocemos, pues que sí genera cierta incertidumbre en medios de comunicación, ciudadanía en general, y bueno, pues que no es lo que viene a desarrollar un proceso electoral. Eso es, sin lugar a dudas, hay que reconocerlo y que estamos trabajando para corregirlo. Ahora, nada más, una última pregunta, presidente. Sí, presidente. Podría pasarse, no es lo deseable, no es lo... Sin embargo, pues es llamar a la atención lo que sucede, esta desestabilización cibernética o una desestabilización física, una desestabilización en los hechos. Hay que recordar, tú tienes muy presente en elecciones pasadas donde hubo hasta granadazos a las propias instalaciones del instituto. Sí, por supuesto. Por eso les comentaba, digo, que intentos de desestabilizar la autoridad, pues no es la primera vez. Lo vivimos, eso fue en el 2007, si mal no recuerdo. No, 2010. En este caso, bueno, pues estamos hablando de una cuestión ya dentro de la informática, pero de cualquier manera es una agresión, como les comentaba al inicio de la rueda. Ahora, sí estamos hablando de un ataque, o sea, no estamos hablando de eso ya, pues empezamos a descartar que haya sido alguna falla técnica, algunas circunstancias atribuibles al proveedor. Ya junto con el mismo prestador del sitio web, la página web del instituto, junto con el área técnica, pues ya descartaron ese tipo de cuestiones. Todo estaba funcionando de manera regular. Aquí se está hablando de que hay una intromisión, una violación, pues, y que por lo mismo, pues estaremos dando ya vista a la policía cibernética también para que deslinde las responsabilidades correspondientes. Estamos tratando de recabar todos los indicios que nos pierda ninguno, como para que la autoridad tome cartas en el asunto, y que, bueno, pues, de ser el caso, pues, dirima y deslinda las responsabilidades. Gracias. Gracias.